Atentos porque tenemos nuevos detalles sobre Dying Light The Beast. Vamos a ir rápido esta vez para que estén al día porque sé que quieren saberlo todo respecto a lo próximo de Teclan. Aclaro que todo lo que diré a partir de aquí fue sacado de entrevistas e informes que dieron a los medios de comunicación que estuvieron presentes en la Gamescom. Así que pueden ir y revisar los diferentes foros y portales de videojuegos que seguro encuentran todo esto. Para empezar ya sabemos que Kyle Krenn fue capturado y mantenido en cautiverio por 13 años, soportó crueles experimentos y Dios sabe para qué. Pero la facción que lo capturó y estuvo reteniéndolo en contra de su voluntad se llama Las Fuerzas Armadas del Varón. ¿Quién es este tipo? Por ahora no tenemos datos certeros u oficiales y al parecer este individuo además de ser antagonista también dirige la batuta en el bosque de Castor, el mapa principal del juego. Todavía no se sabe la identidad del varón, entonces no sabemos qué intereses tenía con Kyle, si sabía sobre su infección y por eso lo casó o solo se cruzó en su camino. Tal vez ya se conocieron incluso desde antes de que Krenn entrase a Harran y ahora regresa para un ajuste de cuentas. ¿Quién sabe? Cualquier opción es válida, así que si gustan pueden dejar sus hipótesis sobre esto. La buena noticia, según yo, es que no hay un biomarcador de infección como el que tenía que llevar puesto Aiden todo el rato para saber cuánto tiempo le quedaba en la oscuridad antes de sucumbir al virus. Lo cual significa que Krenn se adaptó tanto al virus que mutó en él a tal punto que ahora puede controlarlo por completo. Así que no hay restricciones esta vez respecto a cuánto tiempo pasamos afuera durante las noches o lejos de una luz UV. Kyle es un peligro tanto de día como de noche, básicamente. Eso no quiere decir que al ponerse el sol todo se vuelva más fácil, sino lo contrario, porque los infectados especiales también salen a cazar. Y claro que la tendremos muy difícil si nos dejamos ver, por lo que el sigilo será una pieza clave en esta aventura. Y hablando de andar con cuidado, al inicio del juego parece que vamos a usar bastante el sigilo, pero una vez que obtengamos la primer arma de fuego, pronto se vuelve un shooter. Es decir, pasamos de un Metal Gear a un Call of Duty en cuestión de minutos, al menos durante los primeros compases del juego. Eso han declarado los medios que ya pudieron probar 30 minutos de gameplay. Ahora la gran pregunta sería, ¿por qué Techland quiso hacerlo así? Sencillamente para mantener la línea sobre una de las actualizaciones más importantes que tuvo Dying Light 2 a pedido de la comunidad, que es la introducción de las armas de fuego. Y también me atrevería a decir que esto se debe a que los veteranos estamos acostumbrados a ver a Crane portando un gran arsenal en Harnan. De hecho se comentó que en la demo Crane tenía una escopeta, un rifle de asalto y hasta un par de granadas con las que se bajó al menos una quincena de guardias. Por supuesto no me sorprende, considerando que Kyle es un ex militar de las fuerzas especiales. Así que me parece que Techland quiere que los fans más viejos lo sintamos muy familiar, pero a la vez lo bastante fresco como para atraer también jugadores nuevos. Tengo que decirles que si logran el balance perfecto entre ambos sectores, no me cabe duda de que Techland la va a romper. Así que cruce dedos. Por cierto, ¿ya vieron el demoledor este mutado que parece que se inyectó el suero de Bane? Bueno, se llama Behemoth. De nuevo es un nombre que a muchos les resultará familiar, porque así se llamó uno de los fenómenos de la naturaleza del primer Dying Light. Ahora no quiero asegurar nada sobre el modo bestia de Kyle, pero los rumores de la prensa andan diciendo que no será como le ocurre a Aiden, el cual despierta su lado Berserker en ciertos puntos de la historia y está todo guionizado. En cambio Crane podrá activarlo cuando se le dé la gana. Igualmente imagino que antes tendremos que cargar ese poder, como ocurre con The Dying Land 2 por ejemplo y su modo furia. Y ojo los detalles de este nuevo modo porque Crane no solo puede atacar con sus manos desnudas o golpear el suelo para crear ondas expansivas, sino que por lo que se vio al final de la demo también puede arrancar trozos de roca del suelo y lanzarlos. Y el momento que más hype causó en ese evento fue cuando Crane finalmente acaba con este Behemoth arrancándole la cabeza de un fuerte tirón.